Hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo hacer captura de pantalla en este ZTE como ven ahí está lo que es la captura de pantalla vamos a presionar lo que es volumen abajo y lo que es el botón de encendido durante unos segundos hasta que se haga lo que la captura aquí está y una vez que se haga la captura pues nos rodea tres opciones la opción de compartir editar y eliminar si le damos en compartir pues aquí sale después donde podemos compartir lo que es la captura ya sea por bluetooth ya sea por gmail ya sea por whatsapp o por donde queramos compartir lo que es la captura de pantalla que acabamos de hacer se va guardaría en lo que la galería de google o lo que es los archivos también o la galería que ustedes tengan instalado como les comentaba podemos eliminar lo que la captura de pantalla podemos editar lo que la captura de pantalla podemos recortar la captura de pantalla hacer girarla o simplemente escribir sobre ella como quiéramos aquí podemos acercar un poquito más para enfocar lo que queramos de la captura de pantalla en este teléfono o simplemente si bajamos la barra de tareas aquí vamos a ver si nos da la opción y pues al parecer no entonces solamente con los botones que les comenté que es volumen abajo y el botón de encendido es como se hace lo que la captura de pantalla en este zt y aquí está la opción de eliminar amigos como les comenté y eso sería prácticamente todo no olviden suscribirse hasta la próxima